amigos del canal que gusto saludarles nuevamente el día de hoy quiero mostrarles estas figuras antiguas que conseguí en un tianguis chequen esta figura del chapulín colorado está muy padre no tenemos a ñoño a doña florinda a don ramón y la chilindrina desafortunadamente no tenían más figuras pero creo que con estas podemos hacer un pequeño review y pues quiero revisarlas una por una acompáñenme pues comenzamos con este chapulín colorado amigos pues estos son muñecos de tela y sin licencia obviamente y se vendían supongo que en los mercados no sé exactamente de qué fecha sean estas figuras como lo comenté en un vídeo corto no sé si sean de finales de los 70s o 80s a principios la verdad desconozco si alguien que nos esté viendo sabe las fechas en las que se vendieron estos estos muñecos pues les agradecería que me dieran un poco de información en los comentarios y como pueden ver pues son muñecos muy sencillos pero es parte de nuestra cultura y de nuestro país méxico este personaje icónico del chapulín pues cuántas generaciones lo vieron y pues son figuras también un poco que generan recuerdos emociones son figuras muy bonitas pues como podrán ver esta figura del chapulín es de plástico de la carita y lo demás pues tela entonces este aquí tenemos al famoso chapulín colorado este personaje legendario de la creación de roberto gómez bolaños pues vamos a ver al segundo bueno olvide las antenas de vinil famosísimas bueno pues continuamos con el siguiente amigos tenemos aquí al famosísimo ñoño este personaje que le hacía del del niño rico hijo de don barriga el señor que les cobraba la renta en la vecindad pues igual que el chapulín es de tela totalmente excepto el rostro que es de plástico esta figura está un poquito ya sucia por el tiempo no he tenido tiempo de limpiarlas con detenimiento pero tal cual las compré así se las muestro voy a tratar de darles una restauración para que queden mejor y pues aquí tenemos al famosísimo ñoño chequen los dientes salidos pues aquí está pues vamos con el siguiente ya están cobrando viva aquí atrás estos muñecos continuamos con el legendario don ramón como ven igual aquí les falló un poquito el color de la ropa porque él usaba una playera negra y unos jeans y aquí lo hicieron de otro color pero bueno el legendario don ramón tiene algunas las facciones de este actor y su sombrero pues aquí lo tenemos al famosísimo don ramón pues vamos a seguir con los que faltan acompañen pues tenemos aquí en la vieja chancluda digo a doña florinda como ven aquí doña florinda todo es de tela las manos de plástico duro y el rostro también plástico blando pero aquí la tienen con sus tubos la famosísima doña florinda pues le faltó me faltó el profesor jirafales pero ese sí no lo pude encontrar aquí la tenemos con su típico mandil y similar a su personaje pues vamos a continuar con la que sigue que es la famosísima chilindrina aquí también le fallaron en la ropa porque esta no es la ropa que originalmente tenía entonces este no sé si alguien les cambió la ropa o así la sacaron no tengo idea la verdad y aquí tenemos el rostro está un poquito tenebroso las pequitas el diente que le faltaba los típicos lentes pues aquí tenemos a la famosísima chilindrina en tela y plástico como ven amigos ya habían visto este tipo de figuras las conocen sabían de su existencia comentenme y ayúdenme a documentar más la información acerca de estas figuras pues esto ha sido todo amigos les agradezco mucho haber visto este vídeo y haber recordado esta serie tanto el chavo del 8 como el chapulín colorado estos personajes legendarios que tantas generaciones disfrutaron y para los suscriptores muy jóvenes pues les recomiendo que vean estos programas están muy bonitos de humor blanco pues les agradezco mucho su apoyo sus comentarios positivos y gracias a ustedes el canal va creciendo poco a poco les mando un abrazo donde quiera que estén y hasta la próxima